Hola amigo de YouTube, en este video les hablaré acerca de quien fue Miguel Grau Seminario. Ante todo, quiero agradecerte que estés viendo este video, y te invito a que me sigas en Facebook, en Google Plus y en Twitter. Si este video te aporta algo de valor, por favor dale un like y suscríbete a mi canal, para que estés al corriente de todos los videos que iréis subiendo para ti. Muchas gracias, y espero verte siempre por mi canal. Miguel María Grau Seminario, nació en Paita, Perú, el 27 de julio de 1834. Fue un marino peruano, almirante de la Marina de Guerra del Perú, y destacado patriota peruano, máximo orgullo de la República del Perú. Se le conoce como el Caballero de los Mares. Miguel Grau es considerado como héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú, y de la nación peruana. Antes de participar en la Guerra del Pacífico, Miguel Grau logró un curul en el Parlamento peruano, como representante de Paita, Piura. El almirante Miguel Grau, al mando del Huáscar, logró hacerle frente a las fuerzas chilenas, que a pesar de superarlo, no lograron vencerlo tan fácilmente. Lamentablemente, Miguel Grau falleció en Puntangamos, Bolivia, el 8 de octubre de 1879. Muy bien, ahora conoces un poco más acerca de este personaje. Espero que este video haya sido útil para ti. Muchas gracias. Como siempre te digo, si te quedó alguna duda o quieres hacer algún comentario, puedes hacerlo en la sección de comentarios de abajo. Te responderé lo antes posible. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares, para ir creciendo juntos y que mi trabajo sea apreciado por ti. Muchas gracias. Gracias.